La verdad son decisiones que vamos a empezar a tomar como oposición en conjunto, es decir, esto el PAN antes de pronunciarse tiene que resolverlo junto con el PRI, con el PRD. Siempre vamos a invitar a nuestros compañeros de MC, compañeros y compañeras, pero lo que sí les puedo asegurar es que no venimos en un plan suavecito, suavecito.